Hola chicos, hola chicas. Hace un tiempo, no sé si mucho o poco, porque yo lo he grabado hace muy poco, os traje un vídeo en el cual jugaba al Arkham Noir. Y tenía mis dudas con respecto al juego. Yo os dije que vería vídeos y que volvería a jugar, pero esta vez bien. Y esta vez es lo que voy a hacer, voy a jugar bien. Y os voy a enseñar, además, mucho mejor, veréis seguramente, las cartas que estoy usando. Hago la colocación de la partida. Esta va aquí, ¿vale? Y esta va aquí. Muy bien. Ahora tenemos este señor que va aquí. Casi no lo veis, pero bueno. Voy a intentar girar esto un poco. Así. Este señor va aquí. Y ahora cogemos las cartas de víctimas, que tiene esto por detrás de víctima, ¿vale? Aquí las tenemos. Vale. Estas simplemente son cartas que te ayudan en el juego a la hora de saber las penalizaciones, etcétera. Así que no tenéis que tenerlas muy en cuenta vosotros. Yo sí. Para jugar más rápido, ahora cogemos las cartas de víctimas, las barajamos, ¿vale? Se descarta una directamente, y se colocan dos aquí. No veis todo, pero bueno. Casi, casi. Vale. Las demás las dejamos, esto es perspectiva general, penalización por tiempo, el descarte. Y las cartas de víctimas serían aquí, pero bueno, las dejaremos aquí arriba, ¿vale? No hace falta tampoco estar en el sitio exacto. Luego barajamos todas estas, que son las cartas de pistas, ¿vale? Ponemos cinco aquí, dos, tres, cuatro y cinco, ¿vale? Aunque quedan un poco solapadas, pero no puedo ponerlo de otra forma. Y tres que forman parte de mi mazo de cartas. Y el resto, pues lo dejamos aquí, irían aquí, pero bueno. Entonces, tengo que estar jugando todo el rato con esta carta, que es la carta principal de juego, ¿vale? Estas me las puedo quedar yo, para dejar libres todas las investigaciones. Y saco esta, ¿vale? Ahora, si descarto esta, como tiene este simbolito del reloj de tiempo, iría allí a la penalización por tiempo directamente. Cada carta que descartes, por el motivo que sea, va a la penalización de tiempo, si tiene eso. Si la juego, tiene una penalización opcional, porque está en marrón, si fuera obligatoria estaría en negro, que sería buscar y coger una carta del mazo de robo. Bueno, de momento, tampoco hay eso. Pero si quiere jugarla, para no tener que descartarla y no tener una penalización por tiempo. Como tiene un libro aquí y un libro aquí, esta la puedo jugar aquí, en este caso. Y ya tengo la primera pista, que es una casa. Para ganar, recordad que tengo que juntar primero pistas, cinco pistas diferentes para cerrar un caso. Y al cerrar el caso, tener fichitas de puzzle para meter aquí. Y cuando tenga cinco, pues gano. Vale, ¿qué hago? Muevo todo esto hacia la izquierda. Vale. Y saco una nueva. Me ha salido una llave. Vale. Esta de aquí, que es la de juego, realmente no la puedo jugar. Porque no coincide esta pista con ninguno de los dos. Si descarto, tampoco tiene ninguna penalización. Así que la voy a descartar. Vale. Y voy a jugar una de mi mazo de cartas. Porque tiene la pista de la lupita aquí. Ah, no, no puedo jugarla, perdón. Que tiene un candado. Ah, tío. Creo que podría coger una del mazo de ahí. No, no puedo. Sí que puedo utilizar a este señor una sola vez en la partida para jugar una carta con candado sin tener una llave previa. Así que es lo que voy a hacer. Voy a jugarlo. Esta se descarta. Nadie no se puede volver a jugar nunca más. Ahora tengo una mano solo con dos cartas. Y muevo estas hacia la izquierda. La muevo. Y saco una quinta carta. Vale. Va. Ahora cogemos nuestra cartita de aquí. Este símbolo que tiene aquí de tres, significa que para poder colocarla, primero se tenían que haber colocado tres pistas. Cosa que no es posible. Lo que pasa es que si la descarto, tiene una penalización por cordura. Que tendría que colocarla allí, en penalizaciones. Así que me la voy a quedar en la mano. Y así no tengo que descartarla. Volvemos a girar esto hacia la izquierda de todas las cartas. Y sacamos una nueva. Así que cogemos esta. ¿Vale? Si la descarto, tiene una penalización por tiempo. Y no puedo robarla porque ya tengo tres en mi mano. Y es el número máximo de cartas que puedo tener en la mano. Pero si lo veis, tiene una lupita aquí, que no cabe ni aquí, ni aquí. Así que... Es lo que hay. Tengo que descartarla. Se me va a la penalización por tiempo. Ya tengo una. Cuando llegue a cinco, tengo que sacar un nuevo caso. Ahora puedo descartarla y jugar una de mi mano. Esta no puedo porque es de la lupa. Pero aquí tengo dos con este símbolo de aquí. El de la huella de talar no me interesa porque ya la tengo. Pero este de la calavera me va bien. Y además me va bien jugarla porque este tiene penalización por tiempo y por cordura. Así no tengo que pagar ninguna de las dos. Muy bien. Seguimos. Volvemos a sacar una quinta carta aquí. Del mazo de cartas. Y cogemos nuestra carta que tenemos que jugar. De alguna forma. Vale. Esta tiene una penalización por tiempo. Si la descarto, pero sería absurdo descartarla porque tiene un todos aquí. Que es que puede aplicarse a cualquier símbolo que tengan las cartas de al lado. Por lo tanto, se puede poner en cualquier caso. En este ya tengo esta pista de la casa, pero aquí no. Por lo tanto, me va bien ponerla aquí. Y así ya tengo tres pistas diferentes y además una con puzzle. Sigamos. Sigamos. Volvemos a mover esto hacia la izquierda. Y sacamos una quinta carta. Muy bien. Aquí tenemos una llave que nos va muy bien tenerla. Pero no podemos colocarla porque es una lupita. ¿Veis? Por lo tanto, como solo tengo dos en la mano, voy a cogerla. Además, me va super mal descartarla porque es llave y porque tiene penalización por tiempo las dos cosas. Así que volvemos a tirar todas hacia la izquierda y sacamos una nueva carta. Muy bien. Cogemos la carta que se tiene que jugar. Igual, tiene una lupa. No la puedo jugar en ninguno de los dos casos. Y cuando la descarte, porque además no puedo cogerla porque tengo tres en la mano, me da una penalización por tiempo y una penalización por locura. No, una penalización por locura no. Es que me hace una prueba de cordura directamente. Vale. Pues lo pongo en penalización por tiempo y hago la prueba de cordura. Saco una carta, miro si tiene el símbolo del investigador este. No lo tiene, por lo tanto, no tengo que pagar por cordura. Continuemos. Bien. Cogemos esta. Y lo mismo. No puedo jugarla porque tiene una lupita. Y no hay ninguno de los dos casos que tenga esa lupa. Así que tengo que descartarla. Y en este caso, sí que tiene una penalización por cordura. Así que lo tengo que poner aquí. Ya tengo una penalización por cordura. Y ahora, puedo jugar una de mi mano, si quisiera. Pero no me va muy bien, la verdad. Simplemente pasaré. Porque creo que coger una del mazo no podía, ¿no? Estoy mirando las reglas del juego. Para cerrar, para colocar, para descartar, o pasar. No, no puedo. A no ser que la carta me lo permita. Muy bien. Pues continuamos. No pasa nada. Al menos ya sé más o menos jugar. Aquí. Vale. Muy bien. Tenemos esta carta que si descarto, me dará una penalización por tiempo. Y ya tengo dos penalizaciones por tiempo, la verdad. Si la juego aquí, tendré la misma pista que antes. Pero podré hacer... Este efecto de aquí me permite coger una carta del área de penalización por cordura. Que tampoco me interesa mucho, la verdad. Además de que tengo la mano llena. No voy a jugar. Pero no voy a coger ninguna de ahí. No me interesa ni puedo. No me interesa ni puedo. Sigamos. Bien. Aquí cogemos uno que por fin tiene el símbolo del librito. Vale. Y... Además, es guay porque tiene que ir símbolo a la lupa, que tengo varias cartas ahí que... Que esto. Y al jugarla me evito la penalización del efecto. Juraría. Creo que al ponerla también me lo como el efecto. Juega la carta principal. Sí, 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 está menos como igual el efecto. Como ya tengo aquí esto, no voy a ponerlo en el caso de arriba, voy a ponerlo en el caso de abajo. Vamos a jugar. No tiene el símbolo este, por lo tanto no pasa nada. Va a descartes. Y no pago penalización por cordura. Vale. Pues volvemos a coger nuestra carta del juego principal. En este caso, tampoco puedo colocarla. Por lo tanto, me obliga a descartarla y apagar la penalización por tiempo, que ya tengo tres penalizaciones por tiempo. Pero ahora, puedo colocar esta carta de aquí, que me exigía que como mínimo hubiera tres cartas jugadas. Vale. Tengo que un efecto que puedo coger, que es buscar una carta del mazo del robo y otra prueba de cordura. Esta vez sí que ha salido el símbolo, vale. Así que pagamos por cordura. Ya llevamos dos. Lo del tiempo no me preocupa tanto, porque mientras tenga aquí casos que pueda abrir, pues abres otro y ya está. Pero lo de cordura sí que es perder la partida. Vale. Pues cogemos esta de aquí. Que me interesa porque tiene un puzzle y además un símbolo diferente. Pero claro, necesito poner una llave primero. Que antes he jugado mal, tenía que haber puesto esta, no esta. Porque si veis, era una llave. Pues nada. La cojo y así al menos no pago penalizaciones. Pero tiene pinta de otra derrota, fulgurante como la otra vez. Solo que ahora no os tengo aquí media hora esperando mi derrota. Aquí volvemos a tener otra carta en la cual hay que tener tres pistas antes colocadas. Y te da una penalización por cordura. Pero al menos la puedo colocar aquí. Tenería cuatro pistas diferentes. Y a la quinta ya podría cerrar el caso. Hacemos la prueba de cordura. No tiene nada de cordura. Por lo tanto, no pagamos penalización por cordura. Nos estamos salvando. Es raro que mi cordura se salve. Lo que pasa es que esa llave no me interesa colocarla ahí. Porque es que sería la tercera pista con el mismo símbolo en el mismo caso. Y cuando te pasas por aquí de demasiadas pistas en el mismo caso, comienzan a haber penalizaciones. Así que la descarto. No tiene penalizaciones. Y jugaré esta llave aquí. Ya tengo uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco pistas diferentes. A la siguiente podría cerrar el caso si quisiera. Pero creo que no querré. No lo sé. Bueno, vamos a verlo. Sigamos jugando. Cogemos nuestra cartita de aquí. Vale. Puedo descartarla y pagar una penalización por cordura. O jugarla y también hacer una prueba de cordura. Que puede que me dé o no. Sabría decirte qué hacer. Me la voy a quedar. Para no pagar la penalización. Porque ya llevo dos penalizaciones por cordura. Y aquí todas las cartas que veo llegar también tienen penalización por lo mismo. Muy bien. Aquí tenemos otra pieza con puzzle. Es una llave. Y la tengo que descartar porque es que no puedo jugarla. Ya tengo tres penalizaciones por cordura. Si no recuerdo mal, a la de cinco pierdo. Si, si. A la de cinco pierdo. Y ahora no puedo jugar ninguna de estas. No, no puedo. Pues tengo que seguir. Otra. Madre. Esta no quiere venir. Esta es otra pieza con puzzle. Tiene una lupita. Y de aquí tenemos la llave. Y aquí tenemos la cerradura. Así que la puedo colocar porque coincide la lupita. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Creo que no tengo penalización hasta que me llegue a siete. Lo voy a mirar, ¿vale? Vale. Estoy mirándolo mientras mi gato se ha subido aquí. A ver por saco. No me tires nada. Uy, si no me tires nada. No me tires nada. Descartar cartas de pista. Hostia, esto lo había leído, tío. Fase de acción. Júgalas. Las cartas se pueden jugar, se pueden combinar. Algunas cartas de pista continental. Las investigaciones resultan tal. Descartar. Al menos cinco tipos de pista. Fase de mantenimiento. Puedo rellenar. Juraría que era cuando sobrepasabas esto y tenías siete. Pero bueno. Igualmente lo que tengo que hacer es la fase de mantenimiento. Que es desplazar todas estas hacia la izquierda. Y hacer esto. Y ahora coger esta carta y ver si la juego o no la juego. Pues no la voy a jugar básicamente porque no puedo jugar. Ni siquiera pudo cogerla. La descarto. No tenía ninguna penalización por descartarla. Pues genial. Todo bien. Todo correcto. Ahora podría jugar esta pista. Y tendría que jugar una prueba de cordura, la verdad. Pero entonces tendría una, dos. Tres, cuatro, cinco pistas. Y las que me sobran me las quedaría. Pues sí. Voy a ponerla aquí. Vale. Hay un efecto voluntario que podía hacer que era barajar el descarte. Y lo voy a barajar porque había metido una llave por ahí que me interesa. Recuperar. Y lo voy a recuperar. Igual no os estáis enterando de nada. Yo me estoy enterando de poco, pero... Que no, hombre, que no. Sí, ahora sé jugar. Vale. Ahora tengo que coger esta carta de aquí. Vale. Y la descarto. Me da una penalización por tiempo. Ya llevo cuatro. Pero ahora ya puedo cerrar un caso abierto. Entonces la cierro con una. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco pistas. Ah, me parece que tengo que tener otra igual. Espera, eh. Creo que tengo que tener otra igual a la huella de artilar. ¿Veis? Juraría que sí. Veis, aún sigo con dudas. Y el otro día vi un vídeo de una chica. Que jugaba a esto. Y... Y decía que todo estaba como súper claro. Y que no pasa nada. Que era muy fácil. Cuando cierres un caso, puedes recabar cualquier pista que contenga el atributo puzzle. Siempre que lo sea retirado, continúe habiendo al menos cinco pistas diferentes en el caso. Ah, no. Pues no me hace falta. Sí que puedo. Porque tengo aquí una, dos, tres, cuatro, y cinco pistas diferentes. Si veis, de simbolitos diferentes. Estos de aquí. Estas las descartamos. Bueno, la pieza de descarte. Y estas de puzzle van aquí al área de perspectiva general. Que no veis. Pero bueno, ya tengo dos piezas de puzzle. Y evidentemente esto se convierte en un caso resuelto. Si en este momento no tenéis ningún caso abierto, baraja el descarte junto con las cartas del área de penalización por tiempo y el mazo de robo. Seguidamente revela una nueva carta de víctima. Pues sacamos una nueva carta de víctima. Aquí es Edward Bigman Derby, el que me tocó el otro día en la otra partida. Aquí tengo el otro. Y mis cartas. Vale. Pues lo mismo. Otra vez movemos hacia la izquierda. Y de la pila cogemos una carta nueva. Y miramos esta. Si queremos o podemos jugarla. Pues poder, no podemos descartarla. Nos daría una penalización por tiempo que no nos interesa. Así que me la quedo. Ahora movemos esto otra vez hacia la izquierda. Y volvemos a coger otra finita. Muy bien. Ahora jugamos con esta. Que es una llave. Perdón, una llave. Y tiene este símbolo que me cuadra con este. Y que puedo jugar. Por lo tanto, ahora ya puedo poner una con candado aquí. Muy bien. Movemos esto y volvemos a robar. Y ahora tenemos que jugar con esta. Que es un puzzle con candado. En el de abajo no tengo llave. O sea, no puedo jugarla. Y en el de arriba, pues no me cuadra. Y tampoco puedo robarla. Por lo tanto, tengo que descartar. Y pongo aquí en la penalización de tiempo. Y lo que sí que puedo hacer es jugar una de mi mano. Vale. Que en este caso voy a jugar esta. No, eso tampoco me interesa mucho, tío. Jugaré esta, ¿vale? Que tiene un símbolo de pista diferente. Porque este, aunque es una de puzzle, coincide. Y espero coger una mejor. Muevo todo esto de aquí. Y ahora, como hay cinco cartas aquí de penalización por tiempo. Vale. Me toca hacer, en la fase de mantenimiento, revelar una nueva carta de víctima y abrir un nuevo caso bajo los anteriores. Si no tuviera más víctimas, perdería. Pero, como no es el caso, que tengo más víctimas. Bueno, tengo dos. En este caso, abriré una más. No la vais a ver casi, pero la pongo aquí. Y ahora, pues, jugaría otra vez. Muy bien. Jugaría con esta carta de aquí. Vale. Que, como veis, pone todos. Bueno, no sé si lo veis, pero pone todos. Y la puedo jugar, por lo tanto, en cualquiera de los dos casos. Arriba ya tengo el símbolo este de huella. Y abajo no. Incluso podría jugarla en esta, que no tengo ninguno. Pero, bueno, lo voy a poner aquí. Y ya tengo una, dos, tres, cuatro símbolos diferentes de pista. En este caso. Lo que pasa es que se me está haciendo muy largo. Y eso me puede penalizar en algún momento. Bueno, tenía un efecto que era olor, que era olor fétigo. Que era, a ver... Que si quería, podía coger una carta de la fila principal. No me interesa mucho, eh. De los que estaban ahí antes de que comenzara esto. No, no me interesa. Vale. Ahora tengo que jugar con este señor, con John Uckman. Que tiene este simbolito del muñequito hablando. Que no coincide con ninguno de los casos. Y que si descarto, tampoco me da ninguna penalización. Así que fuera. Descartado. Muy bien. Y volvemos a poner una aquí. Vale. Jugamos con esta, que es una llave. Está complicado, eh. Vamos a ponerla en el tercer caso. Vale. Así no pago estas penalizaciones. Y además tengo una llave también en ese caso. Sigamos. Ahora jugamos con este señor. Y tengo un ojito que me cuadraría aquí y aquí. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Y ya tengo tres pistas diferentes. Y con una llave. Ese va bien. Ese caso. Además, como no estoy pagando penalizaciones casi. Por hablar. Esta no puedo jugarla. En ningún sitio. Pero si la descarto, tengo doble penalización. De tiempo y de cordura. Si la jugara, que no puedo, haría una prueba de cordura. Pero sí que me la puedo quedar en la mano. Porque solamente tenía dos cartas en la mano. Así que sigamos investigando nuestros casos. Ahora tenemos esta. Vale. Que pone todos. O sea, la puedo jugar ante cualquier símbolo. Y es una calavera. El tipo de pista. Aquí ya tengo calavera. Aquí ya tengo calavera. Y estaría bien jugarla aquí. Que no tengo calavera. Y tiene un efecto obligatorio. Que es descartar una carta de mi mano. Y por lo tanto, cuando la descarte, pagaré el efecto correspondiente. Claro. Tengo la del puzle. Que no me interesa descartarme. Tengo esta, que es una calavera, pero que tiene una penalización por tiempo. Y esta ya que es penalización por tiempo y por cordura. Pues descarto la penalización por tiempo y se va aquí. A la penalización por tiempo. Y continuamos. Ahora jugamos con esta, que vuelvo a poner todos. La puedo poner en cualquier sitio. Y me va a dar una prueba de cordura. Pero, 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 pero. Puedo ponerla aquí para tener ya un cuarto símbolo de pista diferente. Hacemos una prueba de cordura. Y, Dios mío, ya tenemos cuatro. A la quinta, palmamos. Jugamos con esto, que es una llave. Otra vez la puedo jugar en todos sitios. Y si la descarto, perdería. Porque ya directamente tiene el símbolo de cordura. Iría la penalización por cordura y también de tiempo. Y tiene un efecto obligatorio, que es descartar una carta de mi mano. Que las cartas de mi mano, pues también exigen una penalización por cordura y una penalización por tiempo. O sea que de cualquiera de las dos formas, pierdo si la juego. Como solo tengo dos en la mano, lo que voy a hacer es quedármela y así no tengo que jugarla. ¿Vale? Y alargo un poco más la agonía. Vale, ahora tengo esta carta. La puedo jugar aquí y la puedo jugar aquí. Aquí no me interesa porque ya esta pista ya la tengo. Aquí me puede interesar porque la pista no la tengo. Pero claro, no tengo ningún efecto al descartar. Y eso me iría bien para quitarme una carta de mi mano. Y así no tener que descartar nada. Y... Y punto. Y no perder. No sé. Me lo estoy pensando, ¿eh? Pues sí, lo voy a descartar, ¿vale? Y... Voy a jugar a esta, que es el puzzle con la cerradura. Aquí, donde hay una llave, que además el símbolo coincide. Y voy a coger el efecto... Pero jugarla es una prueba de... De cordura. Pues nada, hagamos la prueba y si sale... Adiós. He perdido. Ha salido el símbolo de cordura. He perdido. Ya está. Tengo cinco en la fase de mantenimiento. He perdido. Bueno, esta vez he llegado a tener dos en esta área y cerrar un caso. Pero tampoco he ido mucho más allá, la verdad. Bueno. No sé si os gustan este tipo de vídeos. Si os gusta más, entiendo que sí el enfoque que le he dado a esta vez. Para que podáis ver más. Y no lo que visteis la otra vez. Si queréis que juegue a más juegos de mesa. Estoy pensando en coger otros juegos de mesa de un jugador. Jugar hasta que me aburra. Y revenderlos. Además estos... Este por lo menos fue súper barato. Súper barato. Y la verdad que me está gustando, ¿eh? A ver, evidentemente, cuando juegues unas cuantas veces solo, te aburrirás y lo venderás. Pero... Pero, Dios mío, esperaba algo peor. Este me parece muy guay. O sea, algo peor. Esperaba algo que igual fuera aburrido. Y no es fácil, tío. Este es el modelo fácil, ¿eh? El modelo difícil es... Bueno, es lo mismo. Pero en lugar de cinco pistas diferentes, necesitas seis. Y te ponen más penalizaciones antes de tiempo. No sé. Ya me diréis en comentarios qué os parece. Si os gusta, no os gusta. Si preferís que haga otra clase de vídeos. Tampoco voy a renunciar a otra clase de vídeos. Tipo química. Tipo lecturas. Me gusta un poco la variedad. Pues nada. No me había visto la cara. Es uno de esos vídeos que le encanta a Alma. Así que... Hasta otra, ¿no?